Música Hazme el favor de aportarme un bizón, cariño Regalas, fitness, estipulares, baratas Oh, le voy a pedir a la punca paca la próxima vez que hagamos este número Que se quiten los anillos de hierro Me has hecho una nueva vagina en la rodilla, cariño Bueno, queridas amigas Con todas ustedes ya para acabar este espectáculo Nada más y nada menos que ¡Pingüistad! Bueno, pues nada Habéis disfrutado muchísimo con ellas Son incombustibles Y tienen una gracia y una chispa que no sepa aguantar Están dejando todo el puto escenario Lleno de joyas, de brillantina, de lentejuelas ¡Qué pasada! Venga, vamos con el remix de Piénsatelo Es una pena que no podáis estar de pie para bailar como locos y locas Pero es lo que hay Así que hasta que esté este puto virus Pues nada, sentados y sentadas Así que, ¡arrayamos! ¡Estos aplausos para arriba! ¡Uh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Considido es que tú arreglas todo en un momento Y ya me he cansado de oírtelo Logras con palabras que mi corazón se abra Pero no voy a permitirte, no Ya dejé, ya dejé de escúcharte Me di cuenta que era lo mejor Ya dejé, ya dejé de creerte Tus mentiras solo causan dolor No vale pedir perdón Si no lo sientes de corazón Si no lo sientes de corazón No vale pedir perdón ¡Oh, oh, 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 oh! Antes de hacerlo, piénsatelo 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 No le queda un solo capítulo Toma tus maletas Nada de lo que prometas Me puede afectar lo más mínimo Ya dejé, ya dejé de esperarte La paciencia se me terminó Ya dejé, ya dejé de quererte Soy más fuerte y sé decirte que no No vale pedir perdón Si no lo sientes de corazón No vale pedir perdón ¡Oh, oh, oh, oh! Antes de hacerlo, piénsatelo 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 No vale pedir perdón, oh no Si no lo sientes de corazón No vale pedir perdón, oh no Antes de hacerlo, piénsatelo 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 ¡Gracias! Un aplauso Muy bien Suscríbete a nuestro canal, cariño